Amor en tu corazón Amor en tu corazón Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Si tu me amaras volvería a nacer Descubriría mi alma un nuevo amanecer Mi corazón cansado por fin tendré un hogar Y habría mil motivos para despertar Mi vida empezaría al verte llegar Porque mi pasado estaría ya de más inculpables A todo yo renunciaría por tu amor Yo mataría y moriría Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Si tu me amaras ya Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Revelaría mis anhelos Hasta mis manos tocarían el cielo Cómplices serían tus brazos, de mis logros y fracasos Te adoraría toda la vida, si tú me amaras Si tú me amaras Si tú me amaras ya, yo te haría sentir Que soy digno de ti, y eres lo único para mí Si tú me amaras, yo te haría sentir Que soy digno de ti, y eres lo único para mí Si tú me amaras ya, yo te haría sentir Que soy digno de ti, y eres lo único para mí Si tú me amaras ya, yo te haría sentir Que soy digno de ti, y eres lo único para mí Ay, yo te haría sentir Que eres lo único para mí Que eres lo único para mí Que eres lo único para mí Que eres lo único para mí